Bueno, seguimos bajando y acá otro puesto de hidratación. Claro, los chicos, imagínense, a pesar de que, bueno, ahora se ha templado, hace mucho más calor y se tienen que hidratar, tienen que comer algo dulce para, bueno, tener más energía para poder seguir el recorrido, ¿no? Bueno, estamos en horas del mediodía y mucha gente, bueno, ha aprovechado venir temprano y alguna, bueno, dentro de un ratito va a ser un mundo de gente todo esto. Así que, bueno, estamos aprovechando nosotros de, primero, hacer la invitación para aquellos que por ahí no se enteraron, no saber con lo que se van a encontrar y al mismo tiempo no ver tanta aglomeración, bueno, podemos nosotros hacer las notas y la cobertura con la gente. Bueno, decíamos que estamos frente, bueno, seguimos en Avenida Edenal 300 y nos seguimos movilizando.